¡ Muchas gracias por ganar! ¡Sóla de la banda que nos da por el EJ! ¡Dios, dios! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós, tres, tres! ¡Argando con Marcos! ¡Trabando con la base! ¡Las gracias! ¡Uy, siguiente! 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 Bueno, muchas gracias por la vuelta y gracias por el respeto por bailar. Hacemos un pequeño lanchadito que les va a gustar y lo van a cantar con nosotros. Y empiecen así, maestro, como quieran. ¡Ahí va! No empiecen así, lo siguen ustedes, ¿sí? ¡Ahí va! No empiecen así, lo siguen así, lo siguen así, lo siguen así. No habrá tu tiempo para la eternidad De una fría de discusión Tú me acusas de poca excepción Y yo te acuso por llorar A mi más que no, sobre ti pensaba Nada te dará, de que no lo voy a dar Y yo te acusas de poca excepción Y yo te acusas de poca excepción Nada te dará, de que no lo voy a dar Y yo te acusas de poca excepción ¡Vamos! 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 Esquitado no lo puedo hacer ser jamás heredito Hay que ser aparentado porque siempre hace miценan a todo No aguanto por mucho tiempo y salgo a buscarte No pongo a lo que he ido a mi cara y me hace soñarte Fuerte usted con todo lo que dice Mejoraste de más que detesto usted Eso dice Lo que estoy mucho esperando alguna vez Fuerte usted no tener ni poder que amar para siempre Fuerte usted con todo lo que dice Mejoraste de más que detesto usted Yo te estoy mucho esperando alguna vez Fuerte usted no tener ni poder que amar para siempre Voy a pelear por tu amor porque yo te cuento Muchísimas gracias a ti Voy a pelear por tu amor porque yo te cuento Y nos vamos a volver arriba con los muchachos que sobran Voy a pelear por tu amor Escucha, a ver mi amor que dice Voy a pelear por tu amor Voy a pelear por tu amor Y cuando llamo de sus ojos de a tiempos Acelerando el silencio En todas las calles Y el recuerdo Por la noche se mueve una vida Y cuando el viento despega mi pelo ¡Hace la última! Fuerte usted, fuerte fuerte Que por hoy cites Espero así Ayúdame a la copiedad ¡A fuerte! Lo que ha sido ¿dónde estás? No puedes pasar Sin uncito sin viajar Amoraría tambestada ¿Dónde te has sido ¡Arriba de nuevo! Cho,cho,cho,cho! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora estás que te vas, y si te vas por el frente, no vuelvas nunca, ya no, que ni nada tienes. Y ahora estás que te vas, y esta vez paciente, ni nada extrañaré. Y ahora estás que te vas, y 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 te vas. Y voy a ser feliz, al hotel de cerca, y voy a conocer, muchas caricias nuevas, porque tú, me has dado pura esperanza, hasta que devolver, y no se va a poder, voy a tener su viaje, y voy a ser feliz. Al hotel de cerca, y voy a conocer, muchas caricias nuevas, porque tú, me has dado pura esperanza, hasta que devolver, y no se va a poder, voy a tener su viaje, y 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 voy a tener su viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!